un saludo alumnos y alumnas de quinto grado es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a mi canal para poder compartir con ustedes las orientaciones que les permitan desarrollar satisfactoriamente la guía de continuidad educativa que corresponde a la asignatura del lenguaje este día vamos a iniciar la fase 3 semana 1 así es que vamos a iniciar leyendo los aspectos generales que implican esta guía de continuidad educativa la unidad 3 se llama describamos y narremos los contenidos propuestos son el cuento de aventura el modo indicativo de los verbos tiempos simples y compuestos y los productos esperados al finalizar esta guía de aprendizaje son la resolución de preguntas de comprensión y la recreación de un cuento de aventuras basándose en el ejemplo presentado utilizando correctamente los tiempos simples y los compuestos del modo indicativo actividad 1 lee detenidamente el cuento sin invad el marino a continuación completa los espacios en blanco con las palabras que se presentan en los recuadros coloca según corresponda procura no perder el sentido del cuento bien aquí vienen unas palabras ordenó vivía conocía ha sido tembló dejé interrumpió habíamos desembarcado chené volvió estos son estas palabras se van a ir completando o colocando en los espacios en blanco que trae el texto antes de iniciar con la lectura del texto les voy a leer un poquito sobre lo que es el cuento de aventura el cuento de aventura en la narración en la que el mundo es irreal no está determinado por las leyes de la naturaleza y sus personajes son fantásticos este tipo de cuentos son muy misteriosos y tiene suspenso la aventura puede variar de escenarios sus personajes son intrépidos y atrevidos hay mucho dinamismo y acción esto es un cuento de aventura y vamos a ver en qué consiste este cuento sin va del marino es un fragmento es una parte del cuento hace muchos muchísimos años en la ciudad de bagdad vivía un joven llamado omar era muy pobre y para ganarse la vida se veía obligado a transportar pesados fardos por lo que se le conocía como omar el cargador ah pobre de mí se lamentaba qué triste suerte la mía quiso el destino que sus quejas fueran oídas por el dueño de una hermosa casa el cual ordenó a un criado que hiciera entrar al joven a través de maravillosos patios llenos de flores omar el cargador fue conducido hasta una sala de grandes dimensiones en la sala estaba dispuesta una mesa llena de las más exóticas viandas y los más deliciosos vinos en torno a ella había sentada varias personas entre las que destacaba un anciano que habló de la siguiente manera me llamo sin va del marino no creas que mi vida no creas que mi vida ha sido fácil para que lo comprendas te voy a contar mis aventuras aunque mi padre me dejó al morir una fortuna considerable fue tanto lo que derroché que al fin me vi pobre y miserable entonces vendí lo poco que me quedaba y me embarqué con unos mercaderes navegamos durante semanas hasta llegar a una isla al bajar a tierra el suelo tembló de repente y salimos todos proyectados en realidad la isla era una enorme ballena como no pude subir hasta el barco me dejé arrastrar por las corrientes agarrado a una tabla hasta llegar a una playa plagada de palmeras una vez en tierra firme tomé el primer barco que zarpó de vuelta a Bagdad llegado a ese punto sin va del marino interrumpió su relato le dio al muchacho 100 monedas de oro y rogó que volviera el siguiente día así lo hizo Omar y el anciano prosiguió con sus andanzas volví a zarpar un día que habíamos desembarcado me quedé dormido y cuando desperté el barco se había marchado sin mí llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes llené aquí hace falta una palabra que ahorita la vamos a colocar y la vamos a colocar en rojo porque son de las palabras que se nos dieron en un principio y que tenemos que completar la llené un saco con todos los que pude coger me até un trozo de carne a la espalda y aguardé hasta que un águila me eligió como alimento para llevar a su nido sacándome así de aquel lugar terminado el relato sin va del marino volvió a darle al joven 100 monedas de oro con el ruego de que volviera al día siguiente ese es el texto veamos ahora lo que nos solicita ahora que ya leíste el texto resuelve en tu cuaderno de lenguaje lo siguiente cuál fue el motivo de Sinbad para salir en una embarcación pues que se quedó pobre y miserable al derrochar todos sus bienes qué aventura de las que contó Sinbad al joven Omar te gustó más y por qué cuando se quedó dormido y se encontró en un valle sembrado de diamantes donde recogió un saco de ellos es decir de diamantes y después de eso lo llevó un águila hasta su nido esa es la parte que me parece más emocionante lógicamente aquí cada uno de ustedes va a seleccionar y a escribir lo que le parece más llamativo las palabras que colocaste se expresan acciones, procesos, estados o existencias que afectan a las personas o a las cosas qué pasaría si no hubieses colocado las palabras del recuadro en los espacios que correspondían en el texto pues no se comprendía o no se podría comprender el sentido del relato de Sinbad por lo tanto no lo entenderíamos miren las palabras que estaban pendientes ordenó, vivía, conocía, ha sido, tembló, dejé, interrumpió, habíamos desembarcado, llené y volvió entonces si leemos el texto sin esas palabras aquí diría hace muchos muchísimos años en la ciudad de Bagdad un joven llamado Omar esta palabra es importantísima era muy pobre y para ganarse la vida se vio obligado a transportar pesados fardos por lo que se lee como Omar el cargador ahí es la importancia de haber colocado esas palabras que son fundamentales para comprender el texto dice la actividad 2 las palabras que colocaste en los espacios del texto son verbos que expresan hechos reales u objetivos dentro del texto son verbos en el modo indicativo el presente, pasado y futuro tienen también subdivisiones como se explica en la siguiente imagen tomando como ejemplo el verbo cantar cópialo en tu cuaderno miren aquí el verbo cantar este aparece en los tiempos simples y los tiempos compuestos dentro de los tiempos simples está el presente el pretérito perfecto simple el pretérito imperfecto el futuro y el condicional en el presente se dice canto, yo canto, tú cantas, él canta nosotros cantamos, vosotros cantáis ellos cantan en el pretérito perfecto simple se dice yo canté, tú cantaste, él cantó nosotros cantamos vosotros cantasteis ellos cantaron en el pretérito imperfecto se dice yo cantaba, tú cantabas, él cantaba nosotros cantábamos vosotros cantabais ellos cantaban en el futuro del tiempo simple se dice yo cantaré, tú cantarás él cantará, nosotros cantaremos vosotros cantaréis ellos cantarán y en el condicional del tiempo simple se dice yo cantaría tú cantarías tú cantarías él cantaría nosotros cantaríamos ellos cantaríais ellos cantarían eso es en el tiempo simple en el tiempo compuesto el pretérito perfecto compuesto se dice yo he cantado tú has cantado él ha cantado nosotros hemos cantado vosotros habéis cantado ellos han cantado en el pretérito anterior se conjugaría yo hube cantado tú hubiste cantado él hubo cantado nosotros hubimos cantado vosotros hubisteis cantado y ellos hubieron cantado en el pretérito plus cuan perfecto se diría de la siguiente manera estamos hablando del tiempo compuesto yo había cantado tú habías cantado él había cantado nosotros habíamos cantado vosotros habíais cantado ellos habían cantado en el futuro perfecto en el tiempo compuesto se diría yo habré cantado tú habrás cantado él habrá cantado nosotros habríamos cantado vosotros habréis cantado ellos habrán cantado y en el condicional perfecto del tiempo compuesto, yo habría cantado, tú habrías cantado él habría cantado, nosotros habríamos cantado vosotros habríais cantado, ellos habrían cantado el modo indicativo que es el que estamos viendo acá expresa hechos que suceden, sucedieron suceden en presente, sucedieron en pasado o sucederán en futuro no expresan deseos u órdenes sus tiempos verbales son pasado, presente y futuro, que es lo que hemos estado compartiendo si tienes dudas y puedes comunicarte con tu docente pide el apoyo de una persona adulta para hacerlo y luego viene la actividad 3 de cierre, aplicamos lo aprendido reinventa el cuento de Zimbá del Marino creando nuevas aventuras y haciendo uso de tu creatividad conserva la coherencia entre sus partes y sus características deberás hacer uso correcto de los verbos del modo indicativo como lo has aprendido en esta semana podrás compartir el texto con tus compañeros o compañeras o docentes por medio de redes sociales o al reanudar clases debes conservar la coherencia entre sus partes y las características del cuento de aventuras toma en cuenta la estructura del cuento, introducción, nudo y desenlace al reinventar tu cuento toma en cuenta lo siguiente en el inicio se debe escribir el lugar y aparecer el personaje de la historia en el desarrollo cuenta qué sucedió, quiénes se encontraron, cuál es el problema al final busca un desenlace inesperado, piensa cómo quieres terminar la historia bien, si nos vamos para reinventar el cuento ustedes tienen que irse nuevamente al inicio del cuento y le podrían cambiar algunos pequeños algunas pequeñas partes por ejemplo en las aventuras que tuvo Sinbad volví a zarpar un día que habíamos desembarcado me quedé dormido esta es la parte más interesante que me llama la atención a mí a título personal pero cada uno de ustedes puede hacer su propia adecuación y cuando desperté el barco se había marchado sin mí llegué hasta aquí, podría ponerle un toque personal o cambiarle una parte llegué hasta una selva muy profunda donde me encontré con una cueva me adentré en la cueva y encontré un tesoro podría ser, ¿verdad? les estoy dando alguna idea para que ustedes la puedan retomar no podía creer lo que mis ojos estaban contemplando había muchas monedas de oro diamantes y objetos muy valiosos silenciosamente cerré el cofre lo trasladé dentro de un saco y lo llevé hasta un lugar despejado en ese momento les estoy sugiriendo ¿verdad? cada uno de ustedes puede utilizar su propia creatividad e imaginación en ese momento en ese momento justamente me acerqué fuera de la selva y me di cuenta que se acercaba un barco de piratas escondí el cofre les pedí ayuda les dije que en el saco se encontraban mis pertenencias personales algunas cosas que yo había recolectado en la playa perdón en la en la selva sobre el cofre con monedas de oro coloqué algunas piedras de diferentes colores para que ellos no imaginaran que era un tesoro me llevaron en su barco y pude regresar a Bagdad y después de eso viví feliz y contento disfrutando de mi tesoro y después de esto también compartí 100 monedas de oro con Omar el cargador que era el que estaba escuchando mis relatos aquí les estoy compartiendo alumnos y alumnas algunas ideas que ustedes podrían retomar para poder reescribir el cuento y darle otro matiz otra forma así es que espero que ustedes pues también de la misma forma puedan completarlo puedan agregarle según su creatividad según su imaginación y puedan desarrollar esta actividad que se les está sugiriendo al final de la guía de continuidad educativa así es que si quieren compartir conmigo el cuento nuevo que ustedes han escrito considerando el anterior pues háganlo compártanlo con el mayor gusto lo voy a leer ha sido un gusto alumnos y alumnas de quinto grado bendiciones para todos feliz día éxitos en todo lo que realicen gracias gracias